Buenas noches muchachos con el video de hoy pretendemos o vamos a ver como calcular el tamaño de la muestra antes de entrar en el trabajo en Excel vamos a hablar un poquito del tema y porque es importante calcular el tamaño de muestra cuando trabajamos en química de hecho cuando trabajamos en cualquier ciencia no siempre conocemos cual es el tamaño de muestra óptimo para trabajar y este es un factor bastante importante nosotros podemos tener dos tipos de muestra infinitas o finitas y dependiendo de la naturaleza de la muestra, de la naturaleza de los errores asociados de la naturaleza de lo que queremos investigar nosotros podemos determinar N ¿Cómo se hace? Pues vamos a empezar entonces básicamente vamos a hablar de qué es el tamaño de la muestra entonces la muestra es una representación significativa de lo que se denomina población como lo vimos la clase pasada determinar la población completa es muy complejo es demasiado complejo entonces nosotros necesitamos una muestra representativa de esa población y una muestra representativa de esa población implica que tenga criterios de representatividad tenga criterios de confianza y que tenga un criterio de bajo margen de error entonces una muestra es un subconjunto de la población que debe ser representativa debe tener un número de elementos o sujetos que componen una parte representativa de la población y eso yo no la puedo dejar al azar es representativa porque todos los elementos de la población o sea de este total todos los elementos tienen que ser representados en esta muestra entonces la muestra debe ser representativa porque todos los elementos de la población tienen las mismas posibilidades de ser elegidos en la muestra siempre se debe calcular con un nivel de confianza el nivel de confianza yo lo puedo expresar en porcentaje o en alfa como hemos venido diciendo teniendo en cuenta que cuando nos dicen alfa casi siempre el alfa que nos muestran ahí es para una cola y yo debo entender que muchos de nuestros trabajos son alfa de dos colas entonces yo tendría que dividir prácticamente nuestro nivel de confianza en dos y este nivel de confianza siempre tiene un margen de error entonces la confianza tiene cierta incertidumbre y una muestra debe permitir inferir los resultados de la población y eso es otra cosa bastante importante ¿Qué ventaja tiene el tamaño de la muestra? reduce significativamente los costos de los recursos económicos mano de obra, materiales, tiempo de cómputo reduce el tiempo de recolección de datos y permite estudiar poblaciones muy grandes cuando hablamos de poblaciones muy grandes pueden ser de miles de miles hasta millones entonces por eso es importante el tamaño de la muestra y definirlo y trabajarlo bien y según la naturaleza del tamaño de la muestra o según más bien la población tenemos dos tipos de representación una población finita donde la cantidad limitada de elementos es posible contabilizarlos por ejemplo los asistentes a un estadio o un partido de fútbol la cantidad de personas que se enferman de una enfermedad X etcétera, etcétera de los trabajadores de una empresa los vehículos de transporte urbano público la cantidad de enfermedades que puede desarrollar en una persona antes de morir esas cosas se conocen entonces es importante la cantidad de lotes que produce una empresa la cantidad de muestras dentro del lote por ejemplo el total de habitantes de una región y cuando hablamos de población infinita es una población que yo no puedo medir no puedo inferir por ejemplo casi siempre esto está más relacionado a seres vivos por ejemplo estas cantidades que son extremadamente grandes no es posible contabilizarlos uno a uno siempre esto es como uno a uno por ejemplo la población de peces en el mar la población de insectos en una región la población de bacterias la cantidad de cristales por ejemplo en una muestra la cantidad de granos de arena en el mar y cosas así esto sin embargo tanto teniendo una población finita como una población infinita yo puedo definir un tamaño de muestra que sea representativa dependiendo de algunos factores entonces si cambio la ecuación pero es más o menos así entonces por una población finita n que es el tamaño de la muestra calcular depende del tamaño de la población que lo definimos un parámetro z que es un parámetro estadístico que cubre el nivel de confianza casi siempre se expresa como uno menos alfa cierto pero recuerden que nos pueden dar este valor de confianza en porcentaje entonces sería uno menos el porcentaje uno menos uno menos el porcentaje listo es importante también el error el error de estimación máximo aceptar casi siempre esto no lo dan miren que está dividiendo eso quiere decir que entre más error permita yo en una medida menos cantidad de datos necesito también debo hacer el factor de corrección de veces que habíamos visto y acá también vienen dos factores que son de probabilidad o proporción estadística favorable y desfavorable la proporción estadística favorable se denomina como p la desfavorable como q y estos si yo los conozco o si me los da el ejercicio perfecto si no usualmente los asumimos como el 50% es decir como .5 esto aplica también tanto para n determinado por la población finita como para la población infinita de esta forma donde n es nuevamente nuestro factor z al cuadrado que nuevamente es el parámetro se dice que depende del nivel de confianza vamos a ver como se calcula depende de alfa cierto entonces siempre va a ser uno menos alfa por la probabilidad de que ocurra el evento bien y por la probabilidad de que el evento no ocurra esto entonces la proporción estadística favorable y la proporción estadística desfavorable sobre el error máximo al cuadrado nuevamente aparece este cuadrado listo mire que aquí en población infinita no tenemos 50 n entonces vamos a ver que es cada uno de esos parámetros listo entonces el tamaño de la muestra que es casi siempre lo que queremos determinar es el número de elementos o sujetos que componen una parte representativa de una población entonces depende de n mayúscula igual es la cantidad que deseamos calcular casi siempre se puede calcular el tamaño de mesa para este mar como la proporción poblacional como una variable cualitativa o la media poblacional listo esto también lo encuentro por ahí en internet en páginas donde desarrollan esto el tipo estadístico lo desarrolla mucho tenemos otra variable que es la variable n que nos habla del tamaño de la población entonces comprende el total o el universo estadístico de los elementos del cual se ha elegido una característica cualidad de estudiar casi siempre son bien definidos por ejemplo habitores mayores de un distrito población indígena que hay en determinada zona población vulnerable de mujeres que se encuentran desplazadas por la violencia cantidad de políticos en el Congreso de la República cantidad de profesionales en química para dar clases etcétera, etcétera personas que sean en internet ya sí, es una población que es bien definida casi siempre la correlacionamos a poblaciones humanas pero también puede ser una población de peces si la podemos sesgar me refiero por ejemplo si yo tengo un tanque los puedo contar pero si yo por ejemplo hago una percepción o un análisis en el océano va a ser imposible después tenemos el parámetro Z que es el parámetro de confianza o el parámetro que depende del nivel de confianza usualmente Z se determina a partir de la confianza casi siempre es 1 menos alfa recuerden que la confianza también lo pueden dar en alfa o en porcentaje o sea la probabilidad o certeza con la que se estima un parámetro poblacional y casi siempre depende de las dos colas entonces mira por eso siempre divido alfa en 2 ¿listo? entonces por ejemplo si yo tengo un nivel de confianza de 99% mejor dicho Z vale 2.58 aquí vamos a ver cómo se calcula Z ¿listo? si el nivel de confianza es de 95% entonces Z vale 1.96% si es de 91.64% vamos a ver cómo se calcula ese valor de Z usando nuestras tablas ¿listo? el error de estimación también es bastante importante y ese es el margen de error que es la variación máxima que yo acepto me quiere pero me quiere tanto o no me quiere tanto siempre es definido por el investigador y es lo que por ejemplo a ver no sé si yo hago una proyección de que nivel de aceptación de no sé la percepción no sé la percepción de sabor de un análisis que haya realizado me dice que el grado de dulzor de una muestra es 50% dulce pero yo puedo permitirme un 10% de error eso que quiere decir que si yo hago una medida entre el 40 y el 60 lo acepto digamos yo sé que la aspirina tiene 500 miligramos de ácido acetilsal de sílico pero yo voy a aceptar un 10% de error entonces si por ejemplo una aspirina de 500 miligramos eso quiere decir que yo acepto la aspirina desde 450 hasta 550 ese error de estimación para dar como verdadero un valor casi siempre es definido por el investigador también tenemos la probabilidad o proporción estadística favorable eso es importante sobre todo si yo conozco la muestra si no la conozco siempre que así siempre la coloco como punto 5 entonces la probabilidad de éxito del evento por ejemplo en el partido de Colombia contra Bolivia la probabilidad de éxito del evento no nos están dando las casas de apuesta casi en punto 6, punto 7 eso que quiere decir que P es punto 6 y Q debe ser punto 4 sin embargo hay un factor que ha cambiado muchísimo que es el factor de la altura de la paz entonces la probabilidad de la paz entonces la probabilidad cambia si la desconozco completamente y no me atrevo a eso entonces digo que P y Q son iguales a punto 5 y desconozco la probabilidad ya con esto nos vamos a ir a definir el tamaño de muestra para estimar la media entonces vamos a ir a nuestro archivo de Excel que yo tengo acá preparado con un ejercicio vamos a ver cómo se programa entonces tenemos dos tipos de problema con población infinita y con población infinita entonces con población infinita vamos a asumir este ejercicio lo vamos a leer, lo vamos a entender lo vamos a trabajar entonces dice que un investigador desea estudiar una marca de agentes en 5 ciudades mire que el calor de las ciudades no es tan importante de la costa se desconoce la cantidad total de amas de la casa mire que esto ya nos está hablando de la probabilidad entonces pero ahorita lo vamos a colocar voy a borrar esto voy a dejar esto para mostrarles un pequeño ejercicio el investigador desea aceptar un error máximo de más o menos 5% a un nivel de confianza del 95% determine el tamaño de la muestra que se debe utilizar entonces yo quiero mostrarles una cosita y es antes de empezar a revisar como yo desconozco la cantidad total de amas de casa también voy a desconocer la probabilidad entonces como desconozco esto lo voy a colocar como .5 perdón como 0.5 y este lo determino como 1 menos el anterior esto es importante porque porque esto máximo debe sumar 1 si yo me equivoco y no hago esto puede que la probabilidad total sea mayor a 1 o menor a 1 y eso no está bien listo el error nuevamente me lo da el ejercicio que es el 5% ya que es importante que este tipo de número esté en porcentaje listo entonces mira que 5% lo mismo el nivel de confianza el nivel de confianza no lo da el 95% ya está acá sin embargo yo el nivel de confianza también lo puedo expresar como alfa y alfa que es igual alfa sería igual a 1 menos ese valor de confianza cierto 1 menos ese valor de confianza pero recuerden que esto es de un lado de la gaussiana esto realmente divide en dos porque son dos lados o sea es de dos colas perdón así que es de un lado y 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 ese sería el alfa y yo al final tengo que restarle 1 menos eso entonces estoy hablando de que Z es para el 97.5% esto nosotros ya lo podríamos inferir porque una confianza del 95% implica un alfa del 0.05 ¿no? y si es de dos colas es 0.025 y realmente este valor de Z es 1 menos alfa ¿listo? entonces ya lo podríamos haber determinado eso es un alfa para una cola y alfa para dos colas es 0.025 la mayoría de los ejercicios acaban de hacer para dos colas entonces esto prácticamente es 1 menos este valor de Z de alfa perdón yo también lo puedo determinar con una función matemática que es la distribución normal estándar estándar invertido de este punto 975 o de 1 menos abro paréntesis 1 menos el valor de alfa del porcentaje que es este ¿cierto? sobre 2 que me da 1.95 1.96 tal cual como lo habíamos visto en la tablita en el Excel que es 1.96 si eso yo lo redondeo a cifras significativas me va a quedar 1.96 listo bueno entonces yo ya tengo todos los valores ahora voy a despejar n n va a ser igual eso yo acá lo tengo todo bonito pero eso lo voy a reemplazar en la ecuación entonces yo tengo Z al cuadrado Z de alfa entonces tengo este valor que yo puedo colocar 5 circunflecho al cuadrado voy a usar paréntesis perdón circunflecho 2 por la probabilidad P por la probabilidad Q sobre el error al cuadrado es que tanto para nivel de confianza como para error deje esto en porcentaje no hay mil 384 mira que esto se expresó sin decimales ¿por qué? porque no existen 384.15 individuos sino solo 284 bueno yo que quiero que vean ustedes aquí si yo aumento mi error o sea si yo me permito más error puedo disminuir la cantidad de n por ejemplo si yo paso de 5 a 10 mira que se redujo n en casi 4 veces ¿si ven? si yo por el contrario quiero ser más estricto con mis medidas o sea un 2% máximo del error tendría que ser 2.401 análisis o una población de 2.401 muestra de 2.400 muestras entonces eso es importante otra cosa que es importante es el nivel de confianza si yo cambiara el nivel de confianza a un 99% es decir que yo tengo esto tendría que aumentar la cantidad de muestras pero si yo por ejemplo me 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 Y esto aplica acá independiente, porque si no es P por Q. Cuando vemos que para las poblaciones finitas esto se afecta más, ¿listo? Entonces, cuando desconozco. Ahora, para poblaciones finitas, la ecuación, recuerden que es otra, que es esta, esta es nuestra ecuación. Y vamos a resolver un caso de ejercicio diferente. Entonces, lo vamos a borrar. Nuevamente, esto divide en porcentaje. El Z ya sabemos cómo calcularlo, el error también divide en porcentaje. Y P y Q. Entonces, vamos a ver cómo leemos un ejercicio. Entonces, dice un investigador, dice estudiar los efectos de la vacuna contra el COVID-19 aplicados a 65.480. Mira, acá está nuestra población, 65.480. ¿Listo? Personas mayores de 12 años en Jamundí, para lo cual debe entrevistar una cantidad necesaria para determinar si tuvo o no éxito en el corto plazo. El investigador desea aceptar un error máximo del 4%. Mira, que el error máximo es 4%. Nuevamente, esto tiene que ser en porcentaje. 4%. Y un nivel de confianza del 95%. Determina el tamaño de la muestra. Mira, que acá no nos dicen P y Q. Entonces, cuando no nos lo dicen, va a ser 0.5 y 0.5. Perdón, 0.5 y 0.5. En algún lado de ti, 0.5. Recuerden que este es 1 menos. Este es mejor, 1 menos el anterior. Recuerden que el nivel de confianza, Z es igual al invertido. Perdón, distribución normal. Distribución. Punto normal. Estándar, punto invertido de 1 menos, abro paréntesis, 1 menos el 95%. Abro paréntesis sobre 2. ¿Listo? 1.96. Si lo coloco de esto. Recuerden que me pueden dar este valor también como alfa. Entonces, si me lo dan como alfa, digamos que me dieran un alfa del 0.05. Entonces, realmente, 0.05. Yo tendría que trabajar con, en mi determinación de Z, con la mitad de esto, ¿no? La mitad de la diferencia, o sea, la mitad de 1 menos alfa. Bueno, 1 menos alfa sería igual a 1 menos alfa medios. O sea, como punto en el t-7. Entonces, recorregamos, entonces, realmente, invertido, punto normal. Distribución, eso es distribución, punto normal, punto estándar, ta, 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 de el valor de acá. Y, nuevamente, es 1.96, ¿no? Entonces, me pueden dar una confianza en porcentaje, o una confianza en esto. Entonces, N para estos casos, donde es finito, va a ser igual a N, entonces, a este, por el Z al cuadrado. Nuevamente, este es el complejo 2, por P, por Q, sobre el error al cuadrado. Vamos a abrir el error al cuadrado. Circunflexo 2. Esto iría por, vamos a colocar N-1, vamos a colocar paréntesis. N-1, voy a colocar por, 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 más, 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 Z al cuadrado. Creo que acá hay un error. Esto también es C-16. Circunflexo 2. Por P. Y tengo 594.7. Nuevamente, no pueden haber 594.7 muestras. Entonces, eso que hay siempre, lo ende a, al valor. Listo, siguiente. Entonces, esto, ustedes tienen que ser lógicos para estas determinaciones. Pero veamos, por ejemplo, si yo admitiera un mayor error, digamos, donde la población fuera más grande. Digamos, una población como el 10% de la población de Cali, no sé, 200.000 personas. Entonces, ¿cuántos debería analizar yo? Mira, que apenas cambia en tres personas. N-1 no es tan crítico como lo pensaría. Digamos que sea, sí, un millón, no sé, si el 10%, el B, el de Colombia. El 5% de Colombia, sea dos millones. Entonces, no es tan significativo como uno pensaría. Lo que sí es significativo es el nivel de confianza. Si yo paso un nivel de confianza al 95%, al 50%. Miren, esto se cambió un montón. O al 99%. Entonces, una de las discusiones que yo puedo hacer o preguntar es, ¿qué tanto influye el cambio del parámetro de confianza o el parámetro alfa en la medida? También aplica esto igual para el error, ¿cierto? Si yo cambio, por ejemplo, volvamos acá al 95%, el error, si yo admito entre el 4% y el 10%, cambia un montón. Si paso al 2%, máximo error en la medida es 2.316. Esto es potencialmente igual, es lo de fin del cuadrado, ¿no? Pero eso también es una soma. Y la probabilidad del evento, aunque afecta, no es tan significativo. Como uno podría pensar, por ejemplo, si fuera favorable. No sé, si la vacunada, yo sé que es 70% favorable. O sea, esto sería 0.7. Perdón, 0.7. Pues cambio, pero no es el cambio significativo. Entonces, acá, por la población finita, nos damos cuenta que el parámetro de población inicial no es un factor determinante, lo mismo PQ. Pero sí los errores asociados y el nivel de confianza que quiero expresar en mis medidas. Y con esto, muchachos, terminamos la clase. Les voy a mandar para ejercicio para que ustedes también resuelvan. Gracias por ver el video.